La rotunda decisión que tomaron Noelia Marzol y Ramiro Arias. La modelo fue madre hace muy poco de su segunda hija. Noelia Marzol armó una linda familia junto a Ramiro Arias y los dos hijos que tuvieron, Donatello y Alfonsina. El niño tiene casi dos años, mientras que la bebé nació a fines del año pasado. La influencer es muy activa en sus redes sociales y suele mostrar su rutina diaria con los más pequeños. Sin embargo, a pesar de la emoción que le suponen sus hijos a Noelia Marzol y que no puede disimular, ya que aprovecha cada oportunidad para mostrar lo orgullosa que está de ellos, la panelista tomó una decisión junto a su pareja en la que no están incluidos los pequeños, nos propusimos con Ramiro salir una vez a la semana juntos. Donde sea, teatro, cine, cenar, algún plan juntos para no perder nuestros momentos como pareja. Y la verdad es que nos divertimos mucho, escribió ella. Y consultó a sus seguidores, ¿alguien más por ahí con la misma rutina? Preguntó. Esta iniciativa seguramente nació después de la confesión que hizo Noelia Marzol en una entrevista que brindó a la revista Caras, días atrás, donde aseguró, por momentos, me vuelvo loca con muchas actividades, amamantar a uno y que el otro también coma y duerma, llevarlo al jardín, entretenerlos. Hay que coordinar varias cosas, pero era lo que esperábamos en casa. Ramiro paterna conmigo a la par, de a poco nos vamos acomodando. La bailarina explicó, todo es aprendizaje y nada se compara con la felicidad que da un hijo. Me gusta disfrutar de cada etapa, ser madre es el mejor estado que sentí, la actriz recurrió al mundo virtual para dejar plasmado la buena relación que tiene su hijo mayor, Donatello, con su abuelo, mi hijo prefiere su abuelo en vez de a su mamá. No sé si me da ternura o envidia, comentó con humor Noelia Marzol, la panelista subió una foto del niño con el hombre, donde se los ve a ambos de espalda agarrados de la mano mientras caminaban, por un lado es un relajo porque está con él todo el día. Pero llega un momento que lo extraño y no puedo recuperarlo porque se quieren quedar juntos, afirmó Divertida.